Karim, hat-tri, balón de oro. What's up, madridistas? Empezamos el Diaries de hoy desde Buckingham Palace, porque como sabéis, hoy tenemos un encuentro muy especial contra el Chelsea en cuartos de final de Champions League. Así que si queréis ver todo lo que ocurre en esta jornada tan especial, no os perdáis este vídeo. Y estamos ya en Stamford Ridge porque faltan unos minutos para que llegue Carlo Ancelotti con todo el equipo, aunque yo ya he cogido sitio. Me he colocado aquí con los aficionados madristas que estarán a mi espalda, con los que espero poder celebrar algún que otro gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Ana Marí! Yo soy muy optimista. Creo que ganamos 1-2. ¿Coleadores? Benzema. Déjalo, Benzema. En todos los los pasajos se encuentran. , ahora podemos ponerlo en el horio de la luna. Es un horario denos en el mar. Se crea un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana Marí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El hombre más feliz de la tierra, con Karim él se llama, y me parece que esto es tuyo, Karim. Con confianza, luego no se puede describir la historia, pero el fútbol es así, tengo mucha confianza, me siento bien, los compañeros también tienen mucha confianza, y salen las cosas, y tenemos que continuar así. Un partido muy bien trabajado, un partido sin duda entendiendo el juego, pero bueno, todavía quedan 90 minutos, todavía quedan 90 minutos, sabemos que en el Bernabéu es importante, es nuestra casa, pero todavía quedan 90 minutos, y tiene que tener respeto al campeón de la Champions, sobre todo el Chelsea que juega bien, está acostumbrado a jugar partidos así, pero hay que tener respeto porque todavía quedan 90 minutos. No, vamos muy contentos, es una victoria importante, un campo difícil, entonces sacar aquí una victoria está muy bien de cara a la vuelta, pero todavía estamos en la mitad, y queda mucho todavía por jugar, y no podemos pensar que ya estamos. Bueno, 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 enseño, hemos jugado bien, hemos jugado bien, ha sido un periodo bastante difícil, complicado, creo que necesitamos esta victoria, lo hemos hecho bien, hemos planteado bien el partido, jugado bien, Buen compromiso colectivo, buena actitud, calidad, desde atrás, individualmente muchos buenos partidos individuales. Hola madridistas, muy contento con la victoria, pero todavía no estamos, seguiremos luchando muy fuerte en la Liga y la Champions, vamos a la Madrid. Hola madridistas, muy contento por la victoria aquí, estamos muy contentos, vamos a la Madrid. Bien, vamos a la.